Si tal Pires murió, su mamá se lo decía, Rosa esta noche no sale. Mamá, no tengo la culpa, que a mí me gusten los bailes, que a mí me gusten los bailes. Ahora pues, la pido, la pido, la pido. Voy, voy. Bueno, ¿qué pasó? Voy para allá. Mamá, ¿podemos ir contigo? ¿A dónde vas? No, mis amores, voy a un lugar donde tengo que ir sola. Métanse a jugar, ¿ok? Nelly, por favor. Vámonos, José. Sí, señora. ¿Cómo odio esos desgraciados? ¿A cuáles, señor? Ya no sé a quién más, José. Si al cabrón de mi marido o al alcahueta, tapadera, hipócrita, mustio, dos caras, hijo de la chingada de mi cuñado. Como que si odio un poquito más a su cuñado, ¿no? Par de pendejos. No, si eso de que hay gente pendeja, vaya que sí la hice. Pues es lo que te vengo diciendo, chingao. Sí, gente pendeja, que se casa con pendejos y hasta tiene hijos con ellos. Ahora, pinche José, no te pases, ¿eh? O te mando a trabajar con mi marido. Pues es que con usted se me pega Lole, pero... Sí, cabrón, pero yo soy tu patrona. Ah, pues sí, ¿verdad? Ahí está la diferencia. No, dispénseme. Pero ahorita se les va a acabar su fiestecita ese par. Me voy a encontrar, Germán. Me voy a encontrar, maldito. Vamos a ver. Donde te encuentre me vas a conocer. ¿Dónde andas, hijo de la chingada? ¡Párese ya, hombre! ¡Quítese! ¡Soy socia, idiota! ¡Claro, sí! ¿Entonces qué bebes? Están en la armada. ¡Son de juguete, pendejo! ¿Ya no tuviste infancia? ¡Ahora, quítese! Déjala. ¡Quítese, porque ahora sí voy a matar a un cabrón! ¡Pero del susto! Señora del Conde, por favor. ¡Ey! En esta no hay falla, checa. ¡Germán! Carolina, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué haces tú aquí, pendejo? O sea, ¿perdón? Tú cállate, pinche escuincla. Tú deberías estar en la escuela. Mi amor, calladita. Te ves más bonita. Mejor vete y luego te alcanzo. ¿Sí? ¿Mi amor? ¿Le dijiste mi amor, cabrón? ¿Le dijiste mi amor, cabrón? Carolina. Ay, pinche Germán. Habiendo tantos pinches hoyos y tú aquí nomás poteando. Lucina, tú siempre con tu lenguaje tan florido, ¿crees que podamos hablar esto civilizadamente? ¿Te estás oyendo, pendejo? ¿Me estás hablando de civilidad cuando le estás metiendo la lengua a una escuincla de 15 años? No tiene 15 años. ¿14? ¡Quiero el divorcio! Va, pero mi hermano se queda con la custodia de las niñas. ¡Tú no te metas, tapadera hipócrita! ¡Mustio dos caras! ¡Qué hijo de tu chingada madre! Fíjate bien, del marica de tu hermano me divorcio hoy mismo, pero la custodia se le queda a la madre, ¿oyeron? No, cuñadita. La custodia se le puede otorgar al padre si el juez lo dictamina. Tú podrás corromper a toda la Suprema Corte de Justicia, pero conmigo no vas a poder. Ya dejen de discutir. Vamos a hablar de esto en otro lugar. No estamos discutiendo, hermano. Estamos hablando como gente adulta y civilizada. ¡Civilizada, mis huevos! Si estás de necia y no quieres negociar, la cosa se puede poner muy, muy fea, ¿ok? ¿Ah, sí? ¿Me estás amenazando, pendejo? No, no te estoy amenazando, pendeja. Seguramente te estoy tratando de consolar. ¡Obvio te estoy amenazando! Fernando. ¿Y qué? ¿Piensas matarme o qué, imbécil? No, no es mi estilo, pero sí puedo... hundirte por la vía legal como me gusta. Vía legal, pinche corrupto miserable. Carolina, las niñas necesitan una familia estable. No les va a faltar nada, por favor. ¡Les va a faltar madre, justo como ustedes dos! Eso ya lo veremos arriba del rin, cuñiz. ¿Arriba del rin? ¿Y por qué nos esperamos arriba del rin mejor? ¿Por qué no lo arreglamos ahorita, hijo de tu puta madre? ¡Ay! ¡Corrina! ¡Raspa! ¿Y ustedes qué hacen? ¡Hay paradotas nomás viendo! ¡Ah, claro! Hoy las golfas vienen a golfear. ¡Germán! ¡No voy a escabarde! ¡Ven acá! ¡Germán! ¡Pobre de ti, donde te alcance! ¡Me vas a conocer! ¡Me vas a conocer encabronada, ahora sí! ¡Germán! ¡Ven acá! ¡Detente, Germán! ¡Que te detengas, te digo! Así te quería agarrar, desgraciado. Pero me las vas a pagar. ¿Y la secretaria? ¿Eh? ¿Y la vecina? ¿Y la de acá? ¿Y la que dijiste que era tu prima de Martínez Pela Torres? ¡No sabes cómo te va a ir, Germán! ¡Ahí te tengo! ¡A verás! ¡Carolina! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Un muchacho se cayó al agua! ¡Sin querer! ¡Ayúdanlo! ¡Carolina! En 15 años de matrimonio nunca te he agredido. Ya, pinche Germán. No te hagas la víctima. Ya dije esa estupida lista de los motivos para divorciarte de mí. ¿Ya cuántas horas llevas? ¿Como veinte? ¡Veinte! ¡Veinte! ¡Como si yo fuera! Veinte submamadas para cualquier ser humano. Nunca agradece. Ya no es romántico. Sobre todo cuando te pones mis pijamas. No me escucha. Le huelen los pies. Bueno, y si quieres, corrígeles. Donde dice le huele, pon. Y apestan los pies, hijo de la chingada. ¿Ya no me hace el amor? Por favor, Carolina. Fuiste tú la que empezó a poner pretextos. Quiero el divorcio, Germán. Y quiero a las niñas conmigo, ¿oíste? Las niñas van a estar donde sea mejor para ellas. Pero primero dime, ¿de qué vas a vivir? ¿De la cafetería? Ah, sí, claro. Esa mamada que te inventaste con tus amigas para demostrarle al mundo de que eres chef. ¡Ah! Por favor. Eso no te alcanza ni para tus chicles. Es mejor que te va a dormir. No sé cómo todavía se te para después de todo el alcohol que te metes. ¿Qué dijiste? Que eres un fraude, Germán. Eres un fraude y tú lo sabes. Uy, qué indignado. San Germán, patrono de las quinceañeras. Ay, qué estás cabrón. Oye, bien, bien lo que te voy a decir, Carolina. Te voy a dar el divorcio. Pero te voy a chingar. Salud. Sofí, no lo necesito. Yo estoy muy, muy tranquila. ¡Ah! Espérate, pendejo. ¿Qué vienes tragando? Y a tu madre. No manches, casi me desalinea los cháncaras esos que dicen que me tienen que ajustar aquí. Sofí, yo no necesito... Ay, madre, de veras, Sofí, mija. No, yo no soy Sofí. Estoy bien, Sofí. O sea, se me están secando los óvulos. Ay, amiga, los óvulos no se secan. ¿O sí? Bueno, se me están acabando, saliendo, drenando, lo que sea, finito. Es que tienes toda tu energía ahí y así no va a funcionar. ¿Por qué no has venido a tu yoga? Porque ya ni la yoga, ni el reiki, ni la Kabbalah, ni una chingada, nada me sirve. Estás fuera de centro. Estoy fuera de centro, estoy fuera de centro. ¿Sabes qué, Gloria? Preferiría ya no hablar de mí. Muy respetable, no hay problema. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Ana? Caro. Carolina, pareces del equipo de los clavados. Regresa al momento presente. ¿Qué pasa? Pasa que mi exabogado resultó ser más pendejo que mi exmarido y mi ex cuñado y lo mandé a la chingada. ¿Es en serio? ¿Despediste a tu abogado? ¿Qué querías, pendeja? ¿Que le diera un bono por perder el caso? Por favor, Carolina. No le hables así a tu compañera. Estamos en el centro del perdón. Pídele perdón. Perdóname, pendeja. Mira nada más tu mural del perdón. Ah, sí, se merece eso y más el desgraciado. Germán no ha hecho otra cosa más que humillarme. Ni a mis hijas me deja ver. Bueno, te dejó la camioneta. ¿Sabes qué siento realmente por Germán? ¡Odio! Carolina, ¿sabes que el odio es como tomar un veneno pensando que le va a hacer daño al otro? No. Tú tienes que estar en tu centro. Tienes que trabajar en ti misma. Es que si tan solo él no existiera. Ay, ya, Carolina, por favor, llevamos muchas sesiones y tú ni lo aceptas, ni lo dejas, ni te dejas de quejar. Yo así no puedo trabajar. Así es que vete y cuando estés dispuesta a trabajar por ti regresas. ¿Ven? Hasta sin psiquiatra me dejó el desgraciado. Asesora espiritual. Pero cobras como psiquiatra, cabrona. ¡Caro! El perdón cuesta. ¿Quieren escuchar lo que realmente siento? Dilo, amiga. ¿Qué? A ver. Quisiera que se muriera el desgraciado. Dios mío. Bueno, me voy. De mis alumnos me esperan. Ana, perdóname, sí. No me gusta hablarte así, pero es que ando muy enojada. No te preocupes, amiga. Te quiero. Yo también. Anita, tú hicieras la cafetería, ¿verdad? Sí, antes de mi clase. Gracias. ¿Te vas con cuidado? Seguro. Sofía, ¿sabes que le supliqué al Germán que se quedara la Nelly con ellos? Las niñas la adoran y el ojete se negó que para que no me pasara información de ellos le valió madres el bienestar de sus hijas. Caro, sé que todo está del carajo, pero podría estar peor, ¿eh? Por lo menos tenemos la cafetería y dónde dormir. Tienes razón. Al menos tengo un techo donde dormir. Con cuidado, cabrona, que con la mala suerte que traigo. Sí, güey, pero Villalbazo se la pasa en los casinos, no mames. Va, yo te llamo. Uf, qué buen rabo. Buenos días, Claudita. ¿Cómo están, Fernando? Guapo y de moda. El licenciado está ocupado con un cliente. Adelante, señorita. ¿Qué pasa, hermanito? ¿Una clienta? Sí. Nada mal, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Ganaste el caso? No, pero ya me pagó por adelantado. Hace calor aquí. Vamos a la terraza. Hola, ¿qué tal? ¿Son inmuebles? Por supuesto que son. Nelly, ¿qué está pasando? ¿Qué? Señor, señor, señor. Nos están desalojando, señora. ¿Cómo que desalojando? Lo siento, señora. Su departamento cambió de dueño y el nuevo la está desalojando. No, pero no la pueden sacar así, le tienen que mandar avísos. Sí, el licenciado Fernando del Conde, que por cierto le manda decir que se le apela, perdón, que si apela, cosas peores le pueden suceder. Pues mire, vaya y dígale al cahueta tapadera hipócrita, mustio dos caras, hijo de la chingada de mi cuñado, que efectivamente ya pelé y con un buen abogado, ¿sí? Y que vamos a ver quién se le apela a quién. ¿Le quedó claro? Y mire, si a usted le gusta sacar muebles, vaya y saque los muebles de su madrecita. ¡Órale! Ay... Ay, no, 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 no. Caro. ¿Y a ti cómo te fue? Pues todo tranqui, las mismas nenas. Uf, culazos. ¿Todo bien? Ya quedó lo del desalojo. No sé si fue una buena idea, Fernando. Pues demasiado tarde, hermanito. Ya está hecho. ¿Bueno? Ay, no puede ser. Voy para allá, que no haga pendejadas, Sofi. ¿Me cierras, Lucy? Sí, sí. Gracias. Las niñas me están preguntando por su mamá. A ver, Germán, ¿sabes cuánto tuve que darle al juez para que dictaminara a tu favor? ¡Un millón de pesos! ¿Y por qué tanto? A ver, brother, 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 vivimos en un país mega feminista donde se sobreprotege a las viejas. By the way, es muy difícil que un hombre gane un caso de este tipo. No sé en qué condenado momento me quise separar de Carolina para ligarme a la chavita esta. O sea, cabrón, me cae que eres todo un caso. No más falta que llegue ahorita la madre Teresa de Calcuta y te convenza de dejar un súper culito de 18 años para regresar a las garras de la psicótica de tu exmujer, güey. Es curioso. No, no es curioso, pendejo, es patético. No, lo curioso es que cuando ella se refiere a ti te dice psicótico también. Pues claro, es normal que una psicótica llame psicótico a un no psicótico. Ya valió, madres. Sí, Ana, ya valió. Ya mejor déjenme que me muera. Que caigan todas las desgracias sobre mí. Ya, señora, mejor coma bolillito para que le encapsule el coraje, hombre. Ándale, caro. No, ya mejor aviíntenme al baldío de una vez que me pique el dengue, el zika y la chincunculla. Carón. Sí, ¿verdad? No, no me voy a derrotar. Ahora va la mía. Van a ver lo que le voy a hacer al pinche Germán. ¿Para qué busca venganza, señora? Cada vez que lo hace se le voltea, se le revira, se le regresa. Además, ya ves qué buena suerte tiene ese cabrón. Sí, amiga, ya ni le muevas, que cada vez sales peor. Pero ustedes son mis amigas y me tienen que ayudar. Sí. Lo primero que vamos a hacer es buscar un abogado bien chingón. Oye, Ger, quiero pedirte otro favor. ¿Crees que puedas pasarme una de las oficinas que tienes en este piso? Es que eso me daría, tú sabes, estatura. Por supuesto. Y con secretaria incluida. Ese va a ser mi regalo de cumpleaños. Gracias, ya con la fiesta de hoy. Eres mi hermano menor y el único. Así que tengo que cuidarte. Dale, Sofito, empújale. Ándale. Empújale, empújale, vámonos. Así que derechito. ¿Cómo te gusta acumular cosas? De veras. Qué pena. Está en serio, Sofí. Te prometo que va a ser poco tiempo en lo que encuentro casa. Ahí nos iremos acomodando. Ándale, que traes tiliches. ¿Cómo vas, Nelly? Ahí voy, ahí voy. Bonita, Nelly, pájense bien. Y ahí me ayudan con el refri ustedes, ¿no? Ya ven que yo estoy mala de mis lumbares. ¿Qué no vas a contestar? Es Carolina. Llámelo. ¿Cómo vas? No puede ser que no me conteste este cabrón. Ay, no, Sofí, ¿qué voy a hacer sin casa? ¿Dónde voy a meter a mis hijas ahora que las recupere? Amiga, vende tu camioneta. ¿Estás derogada? ¿Y en qué muevo a mis hijas? Pues en peceros, señora. Por aquí pasan muchas rutas. Aquí se pueden quedar el tiempo que quieran y puedes usar mi moto, pero la idea esta de vender la camioneta no está mal. Pues sí. ¿Pero qué les digo a las niñas? Ay, amiga, la verdad, y que no pasa nada. Que todo va a estar bien. Además, no hay mal que dure 100 años si tú lo sabes, Caro. Pues yo estoy refregona, señora. Primero hacemos un castillo y después armamos el rompecabezas, ¿va? ¿Má? ¿Má? ¿Qué pasó, Mariana? ¿Están en la casa? Sí, estamos aquí en la casa de papá, pero hizo una fiesta para mi tío Fernando. ¿Te pasó, mi hermana? ¿Qué pasó, cuñedaza? Solo vengo por mis hijas, ¿ok? Ah, caray, ¿tus hijas? Sí, Fernando, mis hijas. Oye, pues qué curioso que el Estado no concuerde contigo en eso de que son tus hijas. Afortunadamente, mi hermano cuenta con el mejor abogado de México para cuidarle la espalda. No eres el mejor abogado de México. Tú sabes que sí lo soy, cuñis, pero tus palabras me ofenden. Uy, tienes mis sentimientos. Tú no tienes sentimientos, cabrón. ¿Sabes qué? Eso me dolió mucho, así es que te voy a pedir amablemente que te retires. Esta no es tu casa, Fernando. Tampoco la tuya, cuñada. Mira, el lunes voy a presentar una querella indicando que no has respetado el dictamen del juez. Y con eso tu apelación se puede ir por el caño. Gracias por venir a visitarme. Adiós, adiós, adiós. ¡Richard! ¡Richard! Sí, señor. Mira, préndete la fuente, saca los flamingos y despide a la señora que ya se va. Atendido, señor. ¿Qué pasó, Benítez? ¿Estás bien atendido, mi hermano? Señora. ¿Mariana? Ma, es que no quiero que te haga algo. No quiero que se peleen. No me va a pasar nada, mi amor. Tranquila. Todo está bien, ¿ok? Nada más que luego te voy a llamar. Dile a tu hermanita que también la quiero mucho. Igual que a ti. Las amo con todo mi corazón. No lo olviden, ¿eh? Nosotras también, ma. Te extrañamos. ¿Qué quieres, imbécil? Te voy a pedir amablemente que se retire. Esta era mi casa, pendejo. Soy la chef personal de el señor Germán. y vengo a revisar que todo esté bien. El licenciado es muy especial. La última vez que las cosas no estuvieron a su gusto, el licenciado no quiso pagar el servicio, así que usted sabrá. Déjela pasar. La señora es de la familia. Pásenla, señora. Adelante. Pásame esa pieza. ¿Cuál? La que tienes ahí, la verde. Carlita. ¡Mamá! Sí, mamá. Hay cositas lindas. ¿Cómo está, mamá? Mami, ya te extrañábamos. Ya te queríamos ver. ¿Mi papá te dejó pasar? Claro que sí, Marianita. Vino a felicitarme por mi cumpleaños. ¿Verdad, carito? Sí, claro. Por eso la fiesta. Sí, mi amor, por eso vine a felicitarlo. Felicidades. Gracias, gracias, cuñada. ¿Qué haces aquí, cuñadita? Vine a ver a mis hijas. ¿Con permiso de mi hermano? No necesito permiso de nadie para verlas. Sigue buscándole, Carolina. Sigue buscándole. Bueno, pues yo voy a buscar una copa y... de paso te traigo una para brindar por tanta felicidad. Ahorita las veo, mis güeras. ¿Estás extrañado mucho? Yo también. Sí. ¿Me extrañas, Carlita? Mi papá dice que ya tienes novia y que no nos quieres ver. ¿Eso es cierto? ¿Cómo creen que no las voy a querer ver si ustedes... si ustedes son... son mi vida hermosa? Te ves muy bonita, mami. Gracias, mi amor. Ricardo, la señora ya se va. Acompáñala. Papi, deja que se quede un ratito, por favor. No, mi amor, yo me... Tu mamá tiene cosas que hacer, mi vida. Luego vengo, ¿eh? Por ese bien te queremos, mami. ¿Qué? 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 Me la vas a pagar, desgraciado. Me vale de madres que compres al medio mundo con tu puto dinero. Pero a mis hijas, no me las quitas. ¿Me oíste, pendejo? Y ustedes suélteme, que me saquen ese cabrón a ver si tan machito. Suéltela. ¿Te diste cuenta que sin mí no eres nadie? Ya vamos a partir mi pastel, bro. Llévensela. ¿Y por qué no mejor te mueres, hijo de la chingada? Suéltame, yo me voy, suéltame mi canta. Corriente. Mariana. Papi, mamá, ya no se quieren. Yo nunca más voy a estar juntos. Ven. Tranquila, mamá y papá están arreglando algunas cosas para poder volver a estar juntos, pero nunca nos van a dejar de querer. Ella y mi mamá. Sí, yo también. Ustedes me conocen, pero hay dos cosas muy importantes en mi vida. Una es la familia. La familia. Otra, el trabajo, el trabajo honesto, arduo, entregado. Y si hay alguien que ha defendido mis principios, mis ideales, ha sido precisamente mi hermano Fernando. Es una persona honesta, íntegra. Es un hombre... ¿Qué te pasa, Germán? ¿Estás bien? Richard. ¿Estás bien? No, no, no pasa nada. ¿Te sientes bien? No, está bien, está bien. ¿Seguro? Sí, sí, disculpen ustedes. La edad y las exmujeres como lo friegan a uno. Disculpe. Fernando es... Es... Germán, Germán, ¿qué? ¡Un doctor! ¡Un doctor, por favor! ¡Rápido, Richard! ¡Va por un doctor! ¡Hermano, ¿qué tienes? ¡Germán! ¡Hay que llevarlo al hospital! ¡Rápido! ¡Un doctor, por favor! ¡Carajo! ¡Un doctor! ¡Un doctor! ¡Richa, rápido! No, bueno, a ti ya te gustó que te saquen a rastra de los lugares, ¿verdad? ¿No te acuerdas que una vez la sacó de seguridad del antro y ella pensaba que la estaban sacando a bailar? Ahí va. Se estaba tomando todo, esa agüita amarilla. ¿Qué le estaban dando? Como se lo hizo caliente. Sí, que yo sigo pensando que esos eran miedos, ¿ves? ¡Qué fea! ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Qué pasó? ¡Se me nace lo que acabo de pedir! ¿Qué? ¡Se murió el Germán! ¡Ave de mal agüero que vuelas de noche, vuelas de día! ¡En nombre de Jesús, María y José! ¡Ay, Karen! ¡Vale! ¡Vale! Se le murió la comadre. ¿Por qué se fuiste? No, 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 me quiero morir. Llévame a mí, señor, llévame a mí. Ay, muchas gracias. ¿Por qué dijiste eso? No sé, tú me abrazaste, supongo que quise ayudarte. Ay, sí, gracias. ¿Puedo saber tu nombre? Carolina. ¿Te puedo ayudar en algo? No, ya me ayudaste, gracias. ¿Cómo es? ¿Cómo es la perra vida, verdad, hijo de la chingada? Pero te perdono, te perdono, Germán. Te perdono que me quitaras a mis hijas, que me quitaras mis amigos, que me robaras mis sueños. Te perdono, te perdono nomás porque estás bien muerto. No, 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 nada más por eso te perdono porque, porque así debe ser. Y uno, uno no debe odiar a los que ya no están, al contrario, debe pedir por su descanso eterno y porque la luz divina ilumina en su camino hasta el más allá. Hasta el señor. Y yo tengo mucho que agradecerte, Germán. ¿Por qué? Pues, pues, ¿por qué? Pues porque muerto el perro se acabó la rabia, así que qué bueno que te moriste, cabrón. Ay, Diosito, perdóname, por favor, como que tengo hoy mis emociones muy encontradas. Que tengas buen viaje, hijo de tu chingada madre. ¿Has encontrado algo que te guste? Ay, doctor Marina, estoy confundida. Mira, nunca dejo de preguntarme si seré buena madre. Ay, amiga, serás la mejor. Bueno, déjame darte un tipo, digo, para facilitarte este paso, debes de buscar un FF. ¿FF? Sí, o un fenotipo familiar. Digamos que es como una ramita que puede venir de un solo tronco. Porque a veces los niños salen como muy güeritos o negritos y, pues, eso es un imán que luego atrae miradas incómodas, ¿no? Digo, a no ser que como Brad y Angelina, pues, tal vez te dé igual que salgan asiáticos, ¿no? Ay, doctor, nunca me dijeron que tenía que checar tantos detalles. La verdad, solo quiero embarazarme. Ay, no, Sofí. No, allá afuera hay mujeres que a cualquier taco le dicen cena. No, no, tú tienes la oportunidad de escoger en este menú gourmet lo que tú quieras. No puedes dejar pasar esta oportunidad, por favor. Bueno, ¿y reviso todos los perfiles o qué me recomiendas? Bueno, si me dejas darte mi opinión. Sí. Espérame. Fuego. Ven nomás. Por Dios. D-44. D-44. Mira, lee sus generales. Sí, 24 años. Perdón, doctor, me pongo nerviosa. Tijuana, abogado. Atleta, olímpico de natación. No. Aparte es ingeniero en sistemas, modelo de ropa interior, lo que sea que eso significa, ¿verdad? Bueno, ¿y cree que él sea el correcto para mí? ¿Puedo mostrarte algo más? Mira, a ver, déjame ver. Por aquí tengo uno que está. Mira, nada más. M-14. Uf. M-14. Bueno, pero eso ya lo evaluó. Pero la verdad es que a mí tu perfil, lo único que me dice es tu zona es aquí. D-44 definitivamente. Ok. Creo que hoy podemos hacer definitivamente la inseminación. ¿Hoy? Sí, hoy. Sí. Pero es muy importante que, pues sí, necesito que te avientes dos, Ave María, para que, pues, esto pegue. ¿Perdón? Ah, no es una broma, Sophie. No, la ciencia nunca falla. Pero bueno, lo dejo un ratito, ¿vale? Gracias, doctor. Sí, de nada. ¿Cómo ves? Ay, amiga, ¿viste? No. M-14. M-14. Ya está. Bueno, ya. Con esto solo te estás haciendo daño. Ay, es que me acuerdo cuando iba a nacer la Marianita. Algo bueno tenía que hacer, ¿no? Bueno, eso sí. Algo bueno es en su vida. Morirse el desgraciado. Ay, amiga, ya. Es momento de que te enfoques en tus hijas y que nos ocupemos de este lugar, Caro. Tenemos que hacer algo, vamos a quebrar. ¿Sabes qué? Fíjate bien lo que vamos a hacer. Le vamos a echar un chingo de ganas, mija. Y esto va a cambiar. Nos tiene que ir bien a las tres. La Sophie se va a embarazar. Yo voy a recuperar a mis hijas. Y tú, ya sé lo que vas a hacer. ¿Qué? Las clases de baile. Vamos a hacerlas aquí, ¿sí? Y así traemos un chingo de gente. Mira, te ponemos ahí en la puerta. Te ponemos tu música cubana. Y tú mueve lo que sabes mover. Y yo voy a mover lo que sé mover porque ninguna me ayudó a lavar los trastes, ¿eh? Desgraciadas. Lo siento mucho, Fernando. Así es, Anita. Uno nunca sabe cuándo le va a llegar la muerte. O el amor. No sabía que estabas en el turno de noche. Sí, aquí ando. ¿Todavía preparas esas empanadas de durazno? De piña. Sí, qué menso de piña. Te quedan riquísimas. ¿Qué les pones? ¿Ojaldre? ¡Mis niñas! ¡Ya voy, José! ¿Dónde están mis niñas? ¿Dónde están mis niñas, Fernando? Precisamente vengo a decirte esto, cuñada. Tú ya no vas a tener a las niñas. Al morir Germán, la patria potestad la tengo yo por tu evidente falta de facultades. ¿Qué falta de facultades? Ahí te ves, cuñiz. Vámonos, José. No saben ni lo que están diciendo. Acuérdate, tú nomás maneja y dices, señora. Yo estoy bien. No tengo cambio, niña. Ven acá. Ven acá. Ven acá. ¡Bocos huevos! ¿Por qué no me contesta? Caro, tómate algo para que te tranquilices. ¡Pinches hombres! Ay, amiga, piensa que ya te libraste de uno. Eso sí, yo brindaría por algo bueno, aunque sea por los muertos. Sí, salud. Necesito ver esos papeles donde dice que yo no puedo tener a mis hijas. Eso no puede ser. De seguro los tiene Fernando. Tú pídeselos. A ti te daría cualquier cosa. Ay, me da mucha hueva. Ya sé. Échatelo. Ay, ni está en candela el muchacho. Ay, mamacita, si te has comido perro. Ahora resulta... Amiga, es una misión imposible. Caro, no mames. Hazlo como un acto de caridad por mí, por mis hijas, cabrona. Claro, y con esa hormiguita atómica quieren que me acueste, ¿no? No me contesta la Mariana, seguramente porque le quitó el celular. Caro, lo que tienes que hacer es ir a la oficina de Fernando y no salir hasta que te enseñe los papeles, ¿ok? Sí. Lo vas a lograr. Lo voy a lograr. ¡A huevo! Salud. 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 Buenas tardes, señorita. Estoy buscando al licenciado Fernando del Conde. ¿Quién le busca? Su... Dígale que soy Carolina. Carolina Irigoyen. Permítame. Hola. Tengo aquí a la señora Carolina Irigoyen. Irigoyen. Está bien. Gracias. Disculpe, señora, pero el licenciado no se encuentra. Bueno, pues, de todas maneras lo voy a esperar, así que me voy registrando. No, señora. Yo no le puedo permitir el acceso. Mire, necesito ver al licenciado Fernando urgentemente y yo sé que sí está, así que o me deja pasar o me va a conocer, ¿ok? Señora, yo solo sigo órdenes. ¿Ah? Bueno. Señora. ¡Señora! ¡Seguridad! ¿Qué, qué, qué, qué? Acompáñanos. Suélteme, 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 suélteme. Suélteme, puedo irme sola perfectamente. Me hace el camino. Ni cabemos aquí los tres. Ridículo. Pónganse a dieta. José. José, necesito que me hagas un favor. Gracias, doctor. No hay pingüinos en el géiser. ¿Qué? No hay pingüinos en el géiser. En el ángel pentejo. Ah, bueno, eso. Al menos le quedó bien de lo deforme. Pues, la verdad, yo soy un poquito más acinturada, pero, pues, ni pedo. José, ven, ayúdame. Sí. Mira, mira. Súbelo, súbelo, súbelo. Muchas gracias, José. Te debo una. Mucha suerte. Vaya con Dios. Disculpe, ¿a dónde va? Eh, aquí a quitarle lo empañado a los vidrios. Ya ve que todo el mundo pone sus huellotas. Parece que a propósito comen tacos de suadero. ¿Señor Erigoyen? ¡Señora! ¡Seguridad! Ay, eh, eh, eh. ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde? ¿Qué no estabas? Mira, Fernando. Podrás abornar a medio mundo, pero tú me vas a devolver a mis hijas, ¿oíste? A ver, Carolina. Todo es absolutamente legal. Cuando tú gustes, te puedo mostrar una copia del testamento donde Germán me pone como tutor legal en caso de fallecimiento. Y ahora que estoy viendo tu nuevo giro, deberías aprovechar, no sé, para lavarte unos excusados o algo. Porque aquí la cosa se te puede poner muy mal. Quiero ver el papel donde dice que no puedo tener a mis hijas. ¡Enséñamelo! ¡Ándale, enséñamelo! A ver, a ver, a ver. Bájale, Lépera. Por las malas vas a salir perdiendo. Es un consejo de corazón. Y un consejo de corazón que te doy es que le bajes de huevos, Fernando. ¿Qué te pasa, Carolina? Si las niñas están perfectamente bien. ¿Sabes que ayer Carlita perdió su primer dientito? Y su tío, el ratón, le dejó un besos. Y a ti se te van a caer todos los dientes, hijo de tu... ¡Seguridad! ¡Llévensela! Si son tan amables. ¡Lorenita! Dígame, señor. Mire, ¿le encargo que cuelgue en mi cuadro en recepción? Claro que sí, don Fernando. Y acuérdeme verlo de su ascenso. Con mucho gusto, don Fernando. Es usted un desperdicio ahí. Hola, don Chuy. Hola, Anita. Hola, Lucy. Hola, Ana. ¿Cómo estás? A ver, ¿cómo vamos hoy? ¿Cuánto llevas? Híjole. No, bueno. Ni le platico a Carolina porque se nos mata. Sí. ¿Qué vamos a hacer? No sé. El lugar está súper lindo. No entiendo por qué no viene la gente. No, ni yo. ¿Quién te trae flores, desgraciada? Tú no te mereces flores. Los hijos de la chingada no se merecen flores, puto. ¿Eh? Ojalá te estés achicharrando en el pinche infierno, Germán. Si serás pendejo, pinche Germán. Si para pendejo no se estudia. Ceñito, ceñito. Ay, cabrón. Me asusta. Oiga, qué bárbaro. No, ceñito. Yo no le voy a decir cómo guardar su luto ni que tenga que llorar. Pero venía a reventar los garrones. Es que si usted lo hubiera conocido. No, pues sí, pero eso no se hace. A mí me regañan si dejo que todo el mundo venga aquí a mentarle la madre a sus muertitos. Imagínese. Pues ahorita yo le ayudo a reventar. No, no, no. Por favor. Luego si le encargo un florerito, ¿no? Pues sí. Y disculpe. No, tranquila. Voy a dar algo. Disculpe, de veras, por favor. ¿Qué? Buenas. Oiga, hágame el paro, ¿no? Déjame pasar. Le juro que aquí traía el boleto. Son cuatrocientos pesos por boleto perdido. ¿Cuatrocientos pesos por un boleto? Así es. Oiga, si no es un boleto para el concierto de Madonna, déjame pasar. Si la molesto, estaciónese ahí para buscarlo, por favor. Ah, chinga. ¿A poco todo el que pierde un boleto aquí se queda para siempre hasta que se muere y aquí lo entierra, no? De todos esos que están ahí, perdieron el boleto y ya no pudieron salir. Chinga tu madre. Muévete. ¿Qué? Que vieja loca. Creo que estás buscando esto. Ay. Muchas gracias. Lo encontré entre las flores. ¿Nos conocemos? ¿No te acuerdas? Me abrazaste el otro día allá adentro. ¿Yo? Sí. Ah, sí. ¿Cómo me reconociste? Digamos que no hay muchas mujeres que dejen la tumba de sus difuntos como tú la dejaste. Ay, no, qué pena. No vayas a pensar que siempre hago eso. Lo que pasa es que ese día estaba yo un... Pero sí me hiciste un buen paro, ¿eh? Roberto. Con mucho gusto, Roberto. ¿Te puedo invitar a un café, Carolina? ¿Quién te dijo mi nombre? Es solo un café. Mira, te voy a ser bien honesta. Yo ahorita no ando como para andar tomando café con nadie, ¿ok? Yo tengo muchos problemas. Así que, mira, no es un buen momento. Muchas gracias. Te entiendo perfectamente. Mira dónde estamos. Pero dicen que las penas con pan son buenas, con café son mejores. No, pues eso sí, ¿verdad? ¿Me puedes dar tu teléfono? Está bueno. ¿Tienes dónde anotar? Este... No, olvidé mi teléfono en el coche. Venga, ahora está. Dale un café, ¿eh? Por supuesto, hecho. ¿Te ayudo? Sí, por favor. Si serás pendejo. ¿Perdón? No, 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 tú no. ¿Qué? Muchas gracias, Rafael. Roberto, Roberto. Sí, perdón, Roberto, Roberto. No, es que como que algo no me cuadra. ¿Cómo que...? Sí, lo que pasa es que a su hermano le quedaba bien el corte inglés al ser más alto. ¿Qué me está queriendo decir o qué? Mire, don Fernando, yo le haría a usted un saco estilo cazadora. Ajá. Porque le iría un poquito mejor a su... Ajá. A su complexión. Pues no, señor. Los del conde llevamos el porta en la sangre. Así que me hace el traje igualito que a mi hermano Germán. Y por ahí me le ponen más hombreras. Sabe que soy de pecho muy expresivo y me favorece como verme ancho de la espalda. ¿Y como usted, Hernández, don Fernando? Tan más no. Tan más no está, pues, o sea... No me conteste el abogado que nos recomendaron. No puedo creer que ya estando muerto me siga chingando ese cabrón. Caro, esto es absurdo. ¿Qué no podemos ir por ellas a la casa y traerlas? No, Sofí, entiéndelo. Lo tiene comprado medio México. Si se le da la gana, en dos minutos me mete al bote el desgraciado. Nada más porque no soy de las que les gusta hacer escenitas en los panteones, pues, por respeto a los difuntos, ¿verdad? Pero me las hubiera llevado el día del funeral, tan pendeja. No, no te culpes. ¿Querías hacer las cosas bien? Si bien me lo dijo el día que nos separamos, te voy a chingar. Te lo juro, así me lo dijo con esas pinches palabrotas. Te voy a chingar. Me lo cumplió el hijo de la chingada. Estoy bien jodida, mira. ¿Es en serio? Claro, Sofí, ¿qué voy a hacer? Voy a resolver tus problemas, como todos. Yo llevo tres años haciéndome inseminaciones en varios lados y esta es mi última oportunidad. ¿Y sabes qué? Si no pega, igual voy a seguir adelante. Sí, Sofí, pero yo no voy a seguir adelante sin mis hijas. Tienes la certeza de que las vas a recuperar. Y tengo algo más. Sí, un tilichero que no sabes ni dónde guardar. No, tengo unas amigas bien chingonas. Oye, debería salir. No, Sofí, no tengo ganas. Distraerte. A ver, ¿cómo andamos de ahí abajito? No, pues clausurado, cabrona. Pues, soy pianista, maestro de música y dirijo una orquesta. ¡Guau! ¡Mírala el vato! ¡Qué padre! ¡Chanclas! Híjole, qué pena. Sí te dije que tenía que irme porque tenía una cita, ¿verdad? ¿Se puede ayudar en algo? Eh... No, es que es un lugar donde tengo que ir sola y... Mira, te voy a decir algo. Estuvo muy suave lo del café. Muchas gracias, ¿eh? Me relajó mucho, pero... Es que yo no me puedo relajar demasiado. Porque... Pues porque... Ahorita... No me puedo acostar contigo, pues para hacerte franca, ¿sí? Creo que... Me malinterpretaste. Ah, no, no. No era por ahí. Ay... Mejor ya me voy porque no me estoy diciendo... Espera, espera, espera. ¿Qué piensas hacer el fin de semana? Voy a tener un concierto y... Es algo muy especial. Aquí tienes la invitación. Oigan, ya no sé qué decir, pues... Muchas gracias, Roberta. Ya me voy. Adiós. Híjole, señora. Pues sí la tiene difícil. Fíjese que aquí lo que domina es el dinero. Y lamentablemente usted no lo tiene. Pero el difunto sí. Y como le dije, esto está muy raro porque en la notaría dicen que la copia ya no está... Y nadie sabe qué pasó... No le estoy entendiendo nada, disculpe. Lo que me extraña es que en la notaría no se hayan quedado con una copia. Pero eso... Eso sería ilegal, ¿no? México 2017. ¿Qué es lo legal? Lo único que hay que hacer es conseguir el original del testamento. ¿Usted sabe dónde puede estar? Sí. Creo que sí. Ay, no me diga. ¿Pero de verdad no está? No, señorita. Ya le dije que el señor Fernando anda de viaje. Este chaparrito es la candela, ¿no? Si quedó en ayudarme, ahora mire. ¿Con la moto? Ay, sí. ¿Usted sabe de motos? Sí. ¿Qué le pasa? Ay, no sé, pero hace un ruido tan raro. Una cosa así como... ¿Así? ¿Acá? Sí, es por ahí. ¿Cómo dice que hace? Así como... Sí. Por ahí, ¿eh? Bájalo un poquito. Más. Ahí. Como por la derecha. Tío, ahora es cuando. Venga, tranquila. No va a pasar nada. Tranquil, tranquil. Por aquí. Esta puerta siempre... ¿Estás segura, Caro? Segurísima. No hay nadie. ¿Cómo sabes? Tengo espías en la escuela y aquí también. Ay, por favor, señor. Si el bruto de José es inmenso. Deja de quejarte de eso. Ve al cuarto, Nelly. Sí, tú puedes. Dijicita, por favor. Yo no quiero que nos metan en la cárcel. Por favor, por favor. No va a pasar nada. ¡Ay! ¡Shh! ¡Shh! Aquí al despacho. Ok. Ayúdame aquí. Ven. Cierra el despacho. No agarra ruido. Ven tú por acá. Ve a buscar ahí. ¿Dónde? El archivo. ¿Dónde más? Ok, ok, ok. Ay, Sophie. Te debo una. La clave, la clave. La fecha de nacimiento de la Mariana. No, la de la Carlita. No. 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 Pues, no señorita, no le veo ningún problema. Bueno. Vamos a ver. Me acompaño. A ver, señorita. Pase. Que lo va a ir bien. La clave, Sophie. Ayúdame. La fecha de la boda, ¿no era? Esa es la que tenía, pero ya la cambió. ¿Qué? ¡Pruébala! La fecha del divorcio. Ponla. Escapaz. ¿Qué? Hijo de la chica. Lo tenemos. Ahí está. Lo tenemos. Seguramente. No es el testamento. No. ¡Ricardo! ¡Ricardo! Dígame, señor. A ver. La casa es sin alarma. ¿Me explicas? No me he movido de mi lugar, señor. ¿Sabes que me gasto toneladas de dinero en un sistema de alarma como este para que no lo uses? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Avena con agua? No va a pasar. No va a pasar. Me falta. Todo va a estar bien. Todo va a estar a meter a la cárcel. No nos van a meter a la cárcel. Tú vas a ir al hospital. O sea, te van a hacer tus cesálios. ¿Vas a tener tu bebito? Todo va a estar bien. Yo quiero parto natural, pendeja. Para eso sí eres valiente, cabruna. Tengo muchísimas cosas. Muchísimo dinero aquí. Como para que andes descuidando las cosas. Ahí está. ¡Qué bárbaro! O sea, nomás me salvo tantito y ya eres un desmadre. Ahora, ¿escuándo? Vente. ¿Escuándo, Sofí? Vente. ¡Córrele, Sofí! Cierra, cierra. No, no, no. Caro, ¿tú sabes que yo no puedo con las alturas? Por aquí llegamos al cuarto del Germán todo. ¡Ay, no, no! ¡Ya la hicimos! Ven, ven, ven. No vayas a pisar en el tragaluz porque ahí sí te parte la madre. Acá, por aquí bajamos directito a su cuarto. ¡Calla! A ver, a ver, a ver, a ver, Ricardo. La alarma desactivada, el piso sucio. ¿De qué se trata? Nada, señor. Un descuido no vuelve a pasar. No, no vuelve a pasar. Siempre me dices lo mismo. Nomás me voy tantito. No, señor, señor. Ya, no me molestes que me voy a meter al jacuzzi. Claro que sí, señor. ¿Al jacuzzi, señor? Mejor, ¿por qué no le traigo mejor un coñac en la roca? ¿Qué coñac en la roca? Señor, a ver, permítame. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Metiste a alguien a la casa? Negativo, señor. ¿Cómo cree? Bueno, ¿pero a ti qué te pasa, eh? ¿Pensabas usar mi jacuzzi? ¿De cuándo acá los gatos se meten al agua? Uno lo rescata y no lo valoran. De veras que no sé qué estaba pensando. Vente para acá. Sí, señor. Fíjate lo que te digo. ¡Esa es una falta de respeto muy grande! ¡Muy grande! ¡Muy grande! ¡Yo me hice otro camino! ¡Muy grande! ¡Me quedo tranquila! ¡Dónde! ¡A ver, espera! ¡Ven, ven, ven, ven! Tú hazme caso. No, pero ya no hay salida. Tranquila, váte, ven. Ven, ven. ¿Qué? Mira, ¿para qué? ¡Ahí está Nelly! Me limpias inmediatamente ese jacuzzi y me lo desinfectas bien con alcohol, ¿eh? Entendido, señor. ¡Pelagatos! Y ahorita lo vamos a alcanzar de volada. ¿Cómo? Vamos a saltar, mija. No, no, salvate tú, salvate tú, caro, yo no puedo. No, 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 no. ¡Sofi! ¡No seas collona! No puedo con las alturas, caro. ¿Somos amigos, sí o no? Sí. Pues entonces, recorramos juntas este camino. ¡Venga derechita! ¡Sofi! ¡Halo por mis hijas! Ven. Confía, dame la mano. Una. ¿Ve los videos de los del bungee? Una, dos y tres. ¡Vale! ¡Vale! No, no, no. No era lo que buscábamos, pero pues esto fue lo que sobrevivió. Lo vamos a conseguir, Caro. Estamos cerca. Les debo a una muchacha. ¿Qué estás haciendo, Nelly? Oigan, es que mire que acabar en el jacuzzi con una dama. Ay, Nelly, que haría yo sin ti. Salud. Un recuerdo. Además, ¿sabes qué? Mañana viene el brujo mayor, ¿eh? ¿Qué? No, qué brujo mayor ni qué la chingada. Ya con las tres brujas que tengo en esta casa es suficiente. No, no, no. Mañana es domingo. No, necesito de ser un carana. Mañana es domingo. ¡Roberto! Qué pena contigo. Es que un imprevisto me retrasó, caray. ¿Qué tengo que...? No te preocupes. Ven que te quiero enseñar algo. ¿Y cómo te fue? Muy bien. No desafinó a nadie. No, estuvo perfecto. No, no. Wilson. Hola, ¿cómo estás, guapa? Qué loca, mi madre. ¿Qué tal? Muy bien. Qué gusto. Qué bonita estás. Gracias. Qué guapa, ¿eh? Gracias, gracias. ¡Llegamos! Gracias. 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 Nunca me imaginé que iba a volver a vivir esto. Si vivo cien años, cien años pienso en ti. Bueno, cuéntame más. Pues es que es inteligente, sensible, curto, nada que ver con el fantoche, el germane, no, todo lo contrario. Y además es vivo, ¿tú crees? Tan joven. A ver, ¿te movió cosas acá? Pues sí, la verdad sí. ¿Y acá? Sí, Sofía. ¿Y acá? Sí, ¿y acá? Ey, sí, ok. Ay, ya, cuéntame de ustedes que se armaron las clases. No sabes cuánta gente fue. A Ana se le ocurrió vender mojitos, nada bueno, eso era una locura. ¿Sacaron lana, Sofía? Claro. Si seguimos así, en un mes abrimos su cursal. Huevo, pinche Sofía, eso es todo. Pinches amigas chingonas que tengo. Huevo. Yo vine aquí porque mi amiga, como me dijo, que es usted libidinoso. Perdón, la dividente. La dividente a mí. Claro, es el brujo mayor. Fíjate que, observo, de tu lado izquierdo, de tu aura, traes una frecuencia vibratoria. Bueno, te la voy a decir, traes un muerto cargando. Ay, chinga. Ahí viene contigo, ahí es evidentemente que alguien que murió, pero que no se quiere separar de ti. Desgraciado de mi ex marido. No me deje en paz. Te voy a pedir una cosa dificilisísima. No le guardes rencor porque ya no es tiempo de andar cargando estreses. No le guardes odio tampoco. Quiero que saques unas cartas. Tú sacas unas cartas, las interpretamos y vemos qué podemos decir. Revueltitas, a ver si es cierto. A ver. A ver. ¿Qué? A ver qué tengo aquí. No, tú pásame para interpretar. Mira, la primera carta que sale es de una torre. Se está cayendo tu vida, tu vida está... Venla, obsérvala perfectamente. Ahora sí que te vas a una torre. ¿Qué podemos hacer? Te voy a hacer una limpia. Estamos limpiando a nuestra hermana para que se libere de ese cargo, de ese espíritu que está ahí con encima y se lo vamos a rodear con pétalos, con pétalos de rosa. Un hombre en tu camino, con la letra R. ¿R? R. R. V. Roberto. No te voy a venir. Perdón. Lo que quiero decir es que... Nunca imaginé que la cosa estuviera tan chingona. Es que eres tan lindo, tan... Tan caballeroso, tan... Tan inteligente, tan... Tan... Tan simpático. Que no me imaginé que tuvieras el paquete completo. Guau, cuántos halagos. Voy a tener que buscar la manera de corresponderte. ¿Tú también me vas a decir todas mis cualidades? No. Yo tengo una mejor manera de sorprenderte. ¡Ah! 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 Señorita Ana, se las mando a mi patrón. Gracias. De nada. José. Dígame. ¿Cómo están las niñas? Ay, señorita, extrañando a su mamá. Pero dentro de todas también. Marianita siempre dice que su mamá se las va a llevar. No más que acaben sus problemas. Dile que las extrañamos mucho. Que su mamá las adore y que pronto las va a recoger. Perfecto. Gracias. Anita, hasta mañana. Eh, aquí está lo del café. Muy sabroso. Gracias, don Chuy. Mire, lleves estas flores. ¿Son para mí? ¿Qué onda, José? ¿Se emocionó? ¿Le gustaron? ¿Qué te digo? Sí, que muchas gracias. Que muy bonitas. Como agradecimiento por ser nuestro cliente, Estelar. Gracias. Bueno, pero sí sentiste la química como que entre ella y yo, ¿no? Sí. Sí. Si tuvieras más tiempo, te iba a preparar el mejor pan francés que hayas comido en toda tu vida. Eso es lo que no tengo. ¿Hambre? No, tiempo. Bueno. ¿Qué pasó, licenciado? Discúlpeme, pero como me dijo que le llamara en cuanto supiera algo. Sí, sí, sí. Dígame. ¿Qué pasó? Fíjese que ya apareció el testamento original en la notaría. ¿Y? Pues no son buenas noticias porque, en efecto, la copia que tenemos es fidedigna. Esa no puede ser. Su difunto marido nombró como tutor legal de sus hijas a su hermano, Fernando del Conde. En caso de que usted fuera incapaz mental o físicamente de tener a la niña. ¿Incapaz mental? Pero si yo estoy perfectamente bien, licenciado. ¿Qué pasó? Oiga, yo no tengo la culpa. No, usted no. ¿Qué? Mire, podemos pelear, pero es en contra de uno grande y vamos a necesitar mucho dinero. ¿Sabe qué? Espérame tantito. Voy para allá. ¿Todo bien? No, no, no. Todo de la chingada. ¿Qué estoy haciendo aquí echando pata contigo cuando tengo dos hijas que recuperar? Ay, pinche Carolina. Yo jugándole aquí a la adolescente enamorada. No manches. Mira, Carolina. ¿Qué? Yo te entiendo, pero quiero que sepas que estoy de tu lado. Puedes contar conmigo para lo que sea. Realmente me importas. ¿Te importo? ¿Te importo? ¿Por qué? Porque nos acostamos ahorita. ¿Por eso te importo? Ay, no mames. Seguramente soy tu viaja en turno. Realmente no te reconozco. Pues así soy. ¿Cómo ves? Para que me vayas conociendo. ¿Eh? ¿Y tú? ¿Por qué te das esos aires de hombre sensible, culto, caballeroso? ¿Qué crees? Que no sé que tienes un lado oscuro como todos los cabrones. Por favor, Caro. No hagas esto. No arruines las cosas. Pues si las arruino. ¿Mm? Así soy yo. Autodestructiva y bipolar. Esa madre. Pero sé que tienes cosas que resolver. Tal vez lo que necesitas es tiempo. Sí. Necesito tiempo. Como tu cancioncita. Como cien años. Bueno, ahí sí se me olvidó algo. Luego me lo pasas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me hacen venir? Nos clausuraron. ¿Qué? Señorita, yo solamente estoy haciendo mi trabajo. Y como puede ver, el expediente está perfectamente conformado. ¿Qué? ¿Qué expediente? ¿De qué está hablando este vato? Mira. ¿Venta de alcohol sin licencia? No, nosotros no vendemos alcohol. Esta es una cafetería, ¿ok? Amiga, fue por lo del sábado. Miren, tienen cinco días hábiles para liquidar el adeudo si no quieren que se generen recaudas, ¿eh? ¿Cinco días? Cinco días hábiles. Con permiso, buenas tardes. ¿Ya ves esto? Tu gran idea. La idea del baile fue mía, pero la de los mojitos fue tuya, cabronón. Pero Sofie los preparó. Ah, no, no. Bueno, Lucy los vendió. A mí no me eché la culpa. ¿Y tus órdenes? Fuera la más borracha. Ay, claro. Ya, ya. Esto lo hizo Fernando. Vendigo. Desgraciado. Infeliz. Maldito. Hola, buenas tardes. Bienvenida a Sakura. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Pasemos a revisar el auto y posteriormente le enviaremos su cheque. Esto es lo último que me queda para seguir luchando por mis hijas. Usted no se preocupe. Por mí no va a quedar. Gracias. Que la paz... Que... Que esté bien. Señora, no se preocupe. Vaya con Dios. Todo va a estar muy bien. ¿Qué más quieres, hijo de la chingada? Ya no tengo amor. Ya no tengo hijas. Mira que quitarme la custodia y dejarle al cabrón de tu hermano a las niñas con tal de que no estuvieran conmigo. Eso es no tener madre, Germán. Es no tener madre. Así que tú eres la que rompe mis flores, ¿eh? Ya sé que sigues rastreando lo del testamento y los papeles de la tutela. Te he comprobado perfectamente que todo es absolutamente legal. Conozco tu legalidad. No, la tuya no. La de este. Porque tú no eres más que la sombra de este cabrón. Eso es lo único que eres. Una copia chafa. Eso es lo que eres. No, 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 Carolina. A la sombra fuiste tú los 15 años que estuviste casada con mi hermano. No hace mucho que se separaron. Y que yo sepa, ya nadie te recuerda. En una de esas... No sé. Ya ni tus hijas te recuerdan. ¿Vieras qué bien nos la pasamos juntos? Tío, tío, hay que jugar. Sí, mi tío. ¡Te voy a matar, hijo de la chingada! ¡Te voy a matar! ¡No, no, no, no! ¡Ahí te van unas florecitas! ¡Esta pinche loca corriente! ¡Esta pinche... ... ¡Túy, tí! ¡MumENTO, MOMENTO! No estamos en el mismo tempo. Los chelos están entrando un poco tarde, así que vamos a repetir todo la última sesión, por favor. Perfecto. Ese es el templo. Carolina. Vamos a tomarnos cinco minutos de descanso, por favor. Gracias. ¿Cómo está, Roberto? Te he estado hablando y no contestas. Ya perdóname, ¿no? Disculpa, aceptada. Ahora, si me lo permites, necesito tomar un poco de aire, ¿sí? Espérate, espérate. Roberto, no te vayas. No seas así. Sí. Necesito hablar contigo. Mira cómo estoy. Compréndeme. ¿Qué tengo que comprender? ¿Que el mundo gira a tu alrededor y que tú eres la única con problemas y duelos? No, claro que no. No es eso. Pero... Escúchame algo, Carolina. Hace apenas dos años perdí a mi mujer de la manera más dolorosa. He tratado de reconstruirme. De hecho, no sé si apenas lo logro. Pero al menos hago el intento. Cada día trato de ser la mejor versión de mí mismo. Pero no te puedo seguir porque ya toqué fondo y no pienso volver ahí. Yo tampoco quiero estar ahí, Roberto. Eso dices, pero haces lo contrario. No tienes confianza en ti misma. No te perdonas. La verdad, no sé qué fue lo que te hicieron. Pero una cosa tengo bien clara. Para mí la vida está allá adelante. Y no atrás, donde tú la ves. Creo que lo que no me perdono es que otros hayan hecho de mí lo que quisieron. Lo mejor es que tomemos responsabilidades de nuestros actos y dejemos de ser víctimas. Que tengas buena tarde, Caro. ¿Cómo le fue, señora? Bien, bien, Nelly. Todo bien. Gracias. Nelly. Gracias por todo lo que me aguantas. Porque siempre has estado ahí. La verdad es que para mí y para las niñas eres lo mejor que nos ha pasado, Nelly. Ay, señora, si ustedes son como mi familia, ustedes me ayudaron cuando más lo necesite. Solo quería darte las gracias. Señora, hay una cosa que le quiero enseñar. Mire, la encontré ahí en el burú de don Germán. La tenía juntito su cama. Y tenía otra foto de las niñas también. ¿Cómo se friega una con los años, verdad, Nelly? ¿Y? Germán tenía cuentas fuera de México. Hermano, es delito. No, tener dinero en otros países no es delito. Pero esconder recursos para pagar impuestos, sí. Ve las cantidades. Qué cabrón, ¿eh? Germán, pinche Germán, que vaga. La semana que a los muertos no se los pueden llevar a la cárcel. No, pero a los hermanos tramposos y cómplices, sí. Y lo que tenemos aquí es que Fernando se transferencias de todo ese dinero a una cuenta en Panamá. ¿Cómo ves? Par de cabrones, ¿eh? Ay, amiga, poco hay de otros. Ay, no desmoralices. Buenas tardes. Buenas tardes. Busco al señor Fernando del Conde. ¿Cuál es su nombre? Ana. Ana Núñez. Permítame un segundo, por favor. ¿Hola? Tengo aquí abajo a la señora... Señorita, por favor. Disculpe. Tengo aquí abajo a la señorita Ana Núñez. Claro. Gracias. ¿Se registra para que pueda pasar, por favor? Claro. Buenos días, Claudia. Vengo a traer unas empanaditas de piña para el hojaldre. Ay, señora. Señora, pero ¿para dónde va? O sea, ¿qué es esto, Klaus? ¿A poco crees que mi amiga Ana te iba a hacer caso? Gracias, Claudia. Puedes retirarte. Ay, esa se la regalé yo al Germán. Horrenda. Pero a él siempre le gustaron esas madres. Mira, todo está exactamente como lo dejó mi hermano Germán. Yo solamente he seguido su voluntad. Con tu falta de personalidad no sabrías ni cómo cambiar esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres, Carolina? Yo solamente me he encargado de cumplir con las órdenes de Germán. Que yo sepa, los muertos no ordenan. Y eso tú lo sabes mejor que nadie y que has estado moviendo las finanzas de tu hermano como has querido, ¿no? ¿Qué estás insinuando? ¡A huevo! Tú te metiste en mi casa. ¿Por qué no entienden que a mí me dejó todo y que no tengo por qué compartirlo con nadie, eh? Y por lo visto tampoco tienes por qué declararlo hacienda, ¿verdad? Es una copia. ¿Qué es lo que quieres? Hacerte una cita con mi amiga Ana. Si serás pendejo. ¿Tú qué crees que quiero, estúpido? ¿Me estás amenazando, pendeja? No, pendejo. Te estoy tratando de consolar porque mi amiga Ana no te hace caso. Claro que te estoy amenazando. ¿Y qué? ¿Me piensas matar, imbécil? No, ese no es mi estilo. Pero sí pienso hundirte por la vía legal como a mí me gusta. No te voy a dar a las niñas. Tú me vas a dar a mis hijas. Y te vas a encargar de que nada les falte. Nada. Si lo haces de esa manera llevaremos la fiesta en paz. Y nadie se va a enterar que has estado robando la empresa de tu querido hermano. ¿Estamos? Estamos. Hasta luego, cuñado. Ex-cuñado. No, placra. Sofí, ¿cómo vas? ¿Ya? ¡Sofí! ¡Ya, ven! Espera un segundo. ¡Voy a ser tía! ¡Voy a ser tía! ¡Voy a ser tía! ¡Voy a ser tía! ¡Bendito de 44! ¡Voy a ser tía! ¡Voy a ser tía! Ven, venga. Ay, a mí, perdón, perdón, perdón. Perdón. Pensé que eran dos rayitas, perdón. Voy a acabar adoptando un perro y pasiéndolo en la condesa. Ah, no. A ver, eso no. Todavía queda el M14. ¿Cuál es ese? Ay, amiga, es así, así, así. ¿En serio? Sí. Bueno. Ay, 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 ve. M14. M14. Igual si no, también me gustan los callejeritos. Ay, M14. 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 ¡Vale! Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Carolina, ¿quién es sorpresa? Dímelo a mí, ¿verdad? En realidad, nada más venía a dejarte esto. Mira, esto es para ti. Ok. ¿Y cómo estás? ¿Bien? Tu salud, todo bien, la orquesta, las plantas de tu casa. Es que bueno que todo esté bien, ¿verdad? Pues me da mucho gusto. Bueno, pues, no te quito más tu tiempo. Que estés muy bien, Roberto. Adiós, Roberto. Pinche Roberto, pensé que no ibas a venir. Hiciste muy bien porque ya ves que conmigo nunca se sabe. Ya ves cómo soy de voluble. Ya, perdóname, ¿no? Eso va a depender del postre. Ven acá. Hueles a orégano. Hueles a orégano. ¿No te gusta? Me encanta. Me recuerda el olor de mi infancia. Hueles a hogar, a familia, a tiempos felices. ¿Y cuándo puedo probar el primero de tus postres? De hecho, creo que nada más vas a poder probar el primero porque el segundo no se va a poder porque tengo una cita mañana muy temprano, bien importante. Los tiempos son perfectos. ¿Ves? ¿Cómo no me voy a enamorar de ti? Sí, me firma aquí. Por favor, esta es para la reapertura. Claro. Y esta es la licencia de venta del postre. Pues, muchísimas gracias. Gracias, licencia. Gracias. La plomera. Luego. Ahí vamos. Ahí vamos. Nomás mis niñas y ya. Nomás mis niñas. Sí. Gracias. Te quiero. Vamos. Claro. ¡Mami! Chiquita. Mi hijita. Mi amor. Mi amor. Mi hijita. Nos extrañamos mucho. Me extrañamos. Cositas. Cositas. Mis chingaderitas. Vamos las extrañé. Nosotras también. Cositas. Cosas preciosas. Cosas preciosas. Cosas preciosas. Ami, ¿cómo vas, pancita? Bien. Cansada, pero contenta. Ay, Dios. Se está moviendo. Pues, ¿qué quieres? El papá baila salsa. Está bueno. Jamás pensé que le echaras a mi amigo, ¿eh? No, ni yo, ¿eh? A ver. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Mami! El negro está rabioso. ¡Mami! 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 Te admiro tanto, guapo. ¿Qué haría yo sin estas manos? Que lo digas tú que cocinas como los ángeles. No me gustan mis manos. Pues, son hermosas, nomás que... No son hermosas. Como que les falta algo. Están un poco vacías, planas, ¿no? Sin manicure, sin uñas, sin color, sí. Yo digo que les falta esto. Roberto, mira, yo ahorita... ¿Cómo te diré? Yo no... No creo que... ¿Qué planes tienes para los próximos 100 años? ¡Ey! ¡Cabrona! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya no me van a felicitar! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ay, señora! ¡Dale! ¡Ay, qué felicitas! ¡Ay, señora! ¡Señor! ¡Majita! ¡Cocino horvico! ¡Ey! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Eh! 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 Germán, vengo a traerte estas flores, Germán, por todas las que te he roto. Y solamente vengo a decirte que ya te perdoné. Y que ya me perdoné a mí misma. Así que no más llanto, no más gritos, ni jarrones rotos, ¿verdad? Y vengo a darte las gracias, Germán. Gracias por los años de amor que tuvimos. Fueron buenos y fueron muchos. Pero sobre todo, Germán, gracias por mis hijas. Son lo mejor que tengo en la vida. Y aunque me costó un chingo recuperarlas por tu pendejada, cabrón, ya te perdoné. Así que, muchas gracias, hijo de la chingada. Se te quiere y se te va a recordar siempre. Adiós, Germán. Un saludo. Doa. Rice. De. De. ¡Gracias!